Para Mireia Pinedo, Joseph Zanirosas, Ivana Tenorio, los aplausos, Sebastián Minchola, Camila Somero, Elsa Calves, los aplausos, Milagros Parra, fuertes los aplausos, donde están los familiares, los papás de Milagros Parra, de Brenda Infante, Camila Perales, Chiara Gutiérrez. Ahora sí, señoras y señores, la presentación de marinera en la categoría de 3 a 5 años, dos matos, este curso se dicta en la Academia Norma Abrito los días martes y jueves de 11 a 12, a cargo de la profesora Alesia Gamancho. Quiero pedir fuertes los aplausos para ellos, todos en conjunto, fuertes sus aplausos. Ahí están los papás orgullosos de que sus hijos, de que sus niños cultiven lo que es la vida del arte. Ahora sí, soltamos la pista con el tema Coraje Choco. Coraje Choco Coraje Choco Coraje Choco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.